¡Vamos, Chaparra! ¡Tú puedes! ¡Tienes todo mi apoyo! ¿También los quieres clavar? A ver un sonrisito, Chaparra. La niña está expectante, el niño tiene hueva y Miriam, no se ha peinado. ¡Ay, ya, pues, bueno, sí se peinó! ¡Ahí viene! ¡Híjate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Me las pasas, amor? ¿Qué? ¿Las bolsas? ¡Claro que sí! ¿Puedes estar grabando, por favor? ¿Cuáles bolsas? ¿Dónde vamos a colgar ese artilugio? Me pregunto yo. ¿Él? ¡Ahí viene comenzó! ¿Por qué? Es por la cámara, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!